Buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes. Buenas tardes, este día muy especial para todos nosotros, rindiendo el homenaje a un gran escritor que enorgullece las letras norestenses, Ricardo Elizondo. Antes de iniciar a hablar de la narrativa de Ricardo, que es lo que el Fondo Editorial Nuevo León y la Cátedra Alfonso Reyes me han solicitado, pero permítanme recordar a Ricardo, como lo que fue, más que todo, un gran amigo. Les comparto algunos recuerdos que tengo muy guardados en la nostalgia y la memoria. Cuando lo conocí, hace ya muchos años, de lo primero que platicamos fue de las bugambilias, y no de las enredaderas espinosas, sino de la magia de su color, asociadas a la infancia. Las bugambilias habitualmente coloreadas de rosado, magenta, púrpura, rojo-anaranjado. Las bugambilias que existen en muchas casas de Monterrey, dándoles a los hogares una brillantez muy delicada. Su conversación tan persuasiva se me quedó grabada para siempre. Ricardo me enseñó a ver el entorno con otros ojos, a entender mejor mi región, a enamorarme de su lenguaje, a apreciar su vegetación casi desértica, así como la luminosidad de sus plantas y flores. Nosotros, acostumbrábamos a platicar temprano en las mañanas. A veces iba a su oficina, en la biblioteca Cervantina, a las 8, y me ofreció un té. Pero lo mejor era su grata conversación. Hablábamos de todo, de nuestros proyectos de trabajo, de sus deseos de dedicarse a escribir todo un mundo que traía adentro, del Jonuco, de sus anécdotas al recorrer los pueblos de la región en busca de palabras, en busca del alimento para su lexicón de noreste. Entre la conversación de pronto, sin pensarlo, se le ocurría narrar alguna situación focosa, haciéndolo siempre con sus inolvidables gestos, destornillándonos los dos de la buena risa. Ricardo nunca fue un vivo, nunca tuvo poses de intelectual. Era el amigo con el que podías conversar de todo con gran sinceridad. De mis hijos, de Patricio a mi marido, de los libros que estábamos leyendo, de la poesía que leía a menudo. A veces me lo encontraba en alguna de las múltiples bancas que pueblan los jardines del tecnológico y retomábamos la conversación nunca interrumpida. Juntos planeábamos muchas veces el retiro y soñábamos de cómo lo disfrutaríamos, con la libertad en de escribir y leer a cualquier hora del día. Eso es lo que más me duele de su muerte, quizá en forma egoísta, que Ricardo dejó de escribir para siempre. Ya no más charlas amistosas, no más libros de Elizondo Elizondo. Deseaba tanto que nos regalara nuevas novelas. Me duele que no haya tenido su tiempo para seguir creando. Sin embargo, es lo bueno de que fuiste escritor, Ricardo. Te escondiste y te quedaste con nosotros para la eternidad. En 70 veces 7, en Arcedaria Piedrotas, en tus cuentos, en tus obras de teatro, en tantos libros que preparaste para el Tecnológico y para el Nuevo León. En cada uno nos otorgaste memoria e identidad. Mucho me comentaste de tus novelas inconclusas, que finalmente casi las pudiste terminar. Fue un regalo que nos las dejaras. Fue un regalo que nos las dejaras. Sé que pronto iluminarán las letras de Monterrey. Sus novelas fueron la puerta grande para que yo entrara a leer y estudiar la literatura del norte de México. Y que tú, Ricardo, fuiste uno de sus iniciadores. Pionero de lo que sería un género que hoy ocupa un lugar protagónico en la literatura mexicana. Tu literatura recupera la oralidad, el espacio, la frontera. Ahonda en el espíritu del ser norteño. Problematiza y cuestiona los temas difíciles de la actualidad. La violencia, el contrabando y el narcotráfico. Y en 1993, Arcedaria Piedrotas los planteaba con una visión premonitora. Darles a leer las novelas de Ricardo a mis estudiantes era el éxito asegurado. Sabía de antemano que esas clases de literatura prometían ser divertidas y de mucha reflexión. Con generosidad siempre aceptó ir a mis distintos grupos a charlar con los jóvenes. Lo hacía en forma amena e interesándose por ellos. Qué mejor que conocer y conversar con el autor que acababan de leer. 70 veces 7, dibuja muy diferentes escenarios. Y aunque en un momento dado el narrador puntualiza que la historia está ubicada en el noreste, nunca especifica si se trata de Tamaulipas, Coahuila o Magolión. Como si intencionalmente quisiera dejar ambigua su localización y que cualquier estado del noreste de México se pudiera ver representado. La novela se sitúa a fines del siglo XIX y principios del XX. Época en donde el realismo era un género sobresaliente. El realismo literario siente especial predilección por los espacios interiores. Así el Isondo retoma algunos de estos elementos para hacer corresponder el género de la novela realista con la época que está representando. Por ejemplo, le da especial importancia al espacio doméstico. Se introduce en él y nos comparte la vida de una serie de personajes entrañables. Las casas de los personajes son escenarios importantes descritos con detalle. La mujer juega un papel fundamental. El narrador describa el Sabinán y Charco Blanco, aldeas donde moran los personajes en el Sabinán, los gobean. Perdón, en el Sabinán los gobean. Y en Charco Blanco los villarean. También Carrizales y Carrizalejo. Dos espacios al filo de la frontera. Uno mexicano, otro estadounidense. La vegetación se manifiesta a través de gulsaches, granjenos, palos prietos, chaparrales, mezquites y banillos. Y las tierras se presentan áridas, secas y salitrosas. Un atributo característico del escenario son los fuertes calores en el verano. Así se describe el calor canicular zumbando hasta en los rincones. El sudor, los muertos que tienen que ser enterrados inmediatamente porque los cuerpos se empiezan a enechar y hasta los molestos zampudos que pican y molestan a las familias. Todos estos aspectos reproducen los veranos sofocantes de la región, los cuales son una constante del universo norte. La descripción de los espacios norestenses, especialmente la zona rural, destaca por su lirismo que resalta la belleza del desierto. Y doy este ejemplo. El pueblo de Cosme tenía transparencia de secazón. Pocos verdores se distinguían y quizás por eso eran tan deleitosos a la vista. El aire olía a orégano y gobernadora. Y el sol, terrible sol, rebotaba en las paredes espejosas y hacía del cielo una cazuela volteada de azul inmensidad. Fin de cita. Junto al irismo de muchos párrafos, Elizondo nunca olvida reír. Por ejemplo, cuando Virginia y Agustín van de luna de miel a las playas de Bagdad en Matamoros, Tamaulipas, el narrador cuenta el siguiente episodio. Cinco noches durmieron en medio del peor sacudal que ninguno de los dos hubiera visto nunca. Tantos eran que si abrían la boca te picaban en la lengua. Al pobre de Agustín se le hinchó tanto la retaguardia por su costumbre de dormir boca abajo. Yo lo tapaba entre la noche, pero el calorón lo destapaba. Con decirles que una madrugada estábamos tan enfurecidos por el jengerío aquel que salimos a caminar junto al mismísimo mar, peligrando nuestras vidas, según supimos después, dado la cantidad de malhechores que por ahí pululan. Lo peor fue cuando un zancudo, que digo zancudo, sería jicote, le picó a Agustín en sálvase a la parte. Ahí no se pueden rascar los hombres porque si se aprietan les duele. Yo estaba tamañita de que aquello tuviera consecuencias y además de verlo tan desesperado, así que fui al patio y me traje tamaña bola de lodo que apenas podía con ella. Lo senté en la cama, le abrí las piernas y le adoquiné perfectamente el negocio. Las familias de 70 veces 7 son una personificación de los valores socioculturales de esta región y de su pasado, en donde la modernidad es todavía una noción incipiente. Sin embargo, hay una clara alusión a su inicio. Como el ferrocarril en este caso simboliza su gestación y genera inestas formas de ascripción identitaria y de procesos imaginarios. Tal es el caso de la llegada del tren simbolizando progreso y futuro. Se remarca que el pueblo ubicado cerca de las vías del ferrocarril tiene la posibilidad de desarrollarse y ser un vehículo de transferencias culturales y económicas entre México y los Estados Unidos. Es el tren el vehículo que inicia una aproximación física del centro a la periferia. La estación del ferrocarril es el punto de reunión de comerciantes, inmigrantes y gente aventurera. Es un excelente espacio para construir comercios que aseguran buen negocio con los viajeros que por ahí deambulan. Agustín y Ramón, los personajes que encarnan el espíritu emprendedor norteño, instalan en este escenario un pequeño establecimiento que pronto fructificará en una empresa sumamente rentable. Este contexto servirá de andamiaje a una trama en donde la frontera será la detonadora de muchos de los sucesos, así como de los proyectos de vida de los principales protagonistas. De Mercedaria Piedrotas me impresionó cómo la capacidad de Ricardo para conversar era llevada a la página escrita. Y lo mejor de todo fue que me sentí por primera vez habitante de una novela muy mía. Yo he sido profesora de literatura mexicana desde hace muchísimos años. Calculen, desde que tenía 24 años y ahora tengo 63. Entonces, cuando leí las novelas de Ricardo, en especial de Mercedaria, pues me sentí que ahí estaba realmente retratada. Nunca había leído un texto que me contara así de mi tierra, con el lenguaje que yo uso, con un humor único, con la geografía que me es tan conocida, con el dibujo de unos personajes que se parecen tanto a la gente con la que uno convive todos los días. Pero que sin embargo, gracias a la buena literatura, es posible darle la vuelta a la cotidianeidad. Ricardo Elizondo edifica a través de su escritura un camino y una memoria históricos que permite leer sobre la tierra, el desierto, las calles, los monumentos, las comidas, las costumbres, la música, la muerte, el amor, la pasión de sus gentes. Con sus novelas, cualquier lector de la región se puede encontrar, porque su poética es el retrato hablado con el que se coincide. La narrativa de Elizondo es una literatura de espacio, un diagrama cultural de cómo son, cómo sienten, cómo viven, qué sueñan los mexicanos norestenes. Al mismo tiempo, el lector de afuera encuentra una literatura universal que tiene por hilo conductor a la condición humana. La tierra del noreste ha sido tierra difícil de lucha, de batalla, en donde ha costado sacarle fruto al desierto, agua a las piedras. Sin embargo, la vida prospera y Elizondo la reactualiza en Villa Perdomo, espacio en donde se desarrolla nace Daria Piedrotas. Ahí vive gente bravía, bronca, que dice lo que siente, sin sofisticación, pueblo trabajador, con pocas fiestas, teniendo el guiso del chorizo como aroma de sus crepúsculos. Perdomo, que gusta del machacado, que come barbacoa y chicharrones. Elizondo hablará del entorno social, emotivo, cultural y humano. Contará sobre el hombre frontera, siempre en lucha con su entorno y consigo mismo. Mostrará en ciertos momentos la violencia de la región y el contacto con la cultura norteamericana, la ininterrumpida migración de los habitantes del sur y del centro hasta las tierras jóvenes, las leyendas propias del norte y su mitología regional. Igual que en 70 veces 7, no se puede decir que Perdomo representa un solo pueblo definido del noreste. Tiene rasgos de todos estos lugares, caracterizados por una resistencia social y psicológica al estar tan lejos del centro y tan cerca de los Estados Unidos. ¿Quién es Marcedalia? Es una norteña brava que para defenderse del hostigamiento de unos hombres, los ataca aventándoles unas buenas pedradas. Y por ello, el pueblo la denominará Marcedalia Piedrotas. Es una rueda giratoria que conduce a los habitantes de Villa Perdomo a avanzar por el progreso llevando a sus habitantes a crecer y a desafiar al mundo. Es también el narciso que alude a las cualidades narcóticas por los que algunos seres serán embrujados. Marcedalia camina al lado de la modernidad y con esta entran algunos problemas al pueblo como la visión, el poder y la riqueza que van dejando huella en Villa Perdomo. Uno de ellos será el poder del narcotráfico que infecta a algunos personajes. Las consecuencias son violencia, tortura, represión y los asesinatos de inocentes como de Juana Maura. Tal pareciera que Marcedalia se convierte en la protagonista de un corrido de los rifleros del norte, músicos del pueblo de Perdomo. Mujer fuerte, entrona, muy del norte, con un carácter definido, los perdomenses serán una extensión de su personalidad. Dado que ella es la matriarca del pueblo y concentra principalmente el poder económico, los perdomenses se desquitan bautizándola con un buen número de sobrenombres, siendo el apodo un medio de liberar sus resentimientos. Entre los apelativos destacan Piedrotas, San Borondona, Timbona, Gorda, Elefanta, La Mamuta, La Torunda, La Sordobomba, La Zangolotona, La Cepelina, Botijota, Petacona, Albóndiga, Rinoceronte, Batumba, Hipopótamo, Gordinflona, Mastodóntica, Marrana, Encebada. Narcedaria, Piedrotas, tiene un carácter polisémico que permite al lector recrearse con varias lecturas, representa las piedras que Narcedaria aventó para defender su honor, es el símbolo del progreso que reta a los perdomenses a crecer y es la droga por la que algunos pierden en la jugada contra el destino. 70 veces 7 y Narcedaria, Piedrotas, dos novelas capitales en nuestra literatura, coordenadas que nos llevan a reírnos de nosotros mismos y a ahondar en los intersticios de la condición humana. Muchas gracias. Ahora le pedimos a Ana Pornoy que nos hable sobre el ensayo de Ricardo Rizondo. Buenas tardes. Mucho agradezco la invitación para participar en esta conversación en torno a la obra de Ricardo Rizondo organizada por el Fondo Editorial de Nuevo León de la Universidad Autónoma, el Tecnológico y en particular mi agradecimiento a Carolina Farías. Me siento muy honrada de compartir esta mesa con Nora y contar con el testimonio de Rogelio quienes abordan la aportación de Ricardo a la literatura en tanto yo me permitiría comentar su faceta como historiador. Inicio esta charla con una frase dicha por el mismo Ricardo en la conferencia magistral que impatió en la Cátedra Alfonso Reyes en el 2007 y que define plenamente toda su producción. En cualquier texto mío está comprometido mi ser y siempre para escribir he demandado la vivencia personal y luchado por conseguir experiencias de primera mano, experiencias directas. Conocí a Ricardo Rizondo justamente por estos días hace 35 años cuando en la Sociedad de Ingenieros Químicos de la ciudad dio una charla sobre las costumbres separaditas de Nuevo León. Hacía apenas dos años que con esta investigación había ingresado a la Sociedad de Teografía Estadística e Historia del Estado cuando apenas tenía 25 años. Esta investigación tal vez uno de sus primeros trabajos históricos había sido publicada por la Universidad Autónoma en la revista Cátedra en 1976 y para 1981 reeditada como cuaderno en el Archivo del Estado de Nuevo León y vuelta a publicar seis años después. A partir de ese encuentro iniciamos una amistad que perduraría a lo largo de dos años amistad en que generosamente Ricardo incluiría a toda mi familia y en la que compartimos tanto las aficiones por la historia como por la buena charla y la comida rica. Ricardo fue un hombre excepcional lleno de talentos observador acucioso que encontraba el detalle en las cosas. Su curiosidad lo llevó a la literatura a la lingüística a la geografía a la arquitectura a la biografía a la fotografía a la dramaturgia a la botánica a la música y a la docencia siendo tanto catedrático como conferencista en congresos nacionales e internacionales aportando su intelecto y su sentido del humor en todo lo que emprendió. De formación contador lo que se reflejó en su meticulosidad y orden mental sin embargo gracias a su pasión por la historia ya fue durante varios años director del archivo general del estado de Nuevo León así como director de la biblioteca serrantina del tecnológico a una edad muy poca. Además de su trabajo académico y literario fue miembro informante de la Academia Mexicana de la Legua y miembro del Comité Mexicano para la Memoria del Mundo de la UNESCO. Fuertemente arraigado a su origen norestense a través de sus escritos históricos y sus obras literarias rescató la historia regional y la vida cotidiana con sus minucias del espacio cultural que abarcan Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Tejes. Y si bien los personajes pueden ser ficcionales es el contexto de sus obras el que nos permite vislumbrar e imaginar cómo ha sido la existencia de la región en los últimos dos siglos pues partió de la microhistoria para estructurar las novelas y obras de teatro que le dieron tanto renombre así como muchos importantes reconocimientos. Considerándosele el Juan Rulfo del Moresco. Sobre Ricardo podemos decir que infancia y familia fueron sus destinos. Él menciona al venir al mundo me tocó crecer en el horizonte de la línea divisoria internacional con el mundo fronterizo con fin también como parte vital de mi historia. Parientes acá y allá leyendas y anécdotas de allá y de acá viajes cortos y largos ropa, comida lenguaje de este y del otro lado y para mí la incógnita de ser los mismos ojos allá y acá cuando al mismo tiempo las sociedades y la vida nos volvían tan diferentes. Supe costumbres lingüísticas arcaicas guardadas como tesoro dentro de una mente que se expresaba en inglés. Supe de aromas, colores, relaciones sociales y religiones que una y otra vez eran saeridas por el contacto con la porosidad de la frontera que aunque definida letalmente en forma precisa se desdibuja en las relaciones interpersonales y termina siendo inexistente para el aire, las nubes, los insectos y el dolor y la angustia de la vida. Con una memoria prodigiosa y un gran arraigo a su familia, sus recuerdos de la infancia lo fueron dirigiendo para preservar a través de sus escritos y su habla no sólo los recuerdos personales sino una sociedad y una época que el Monterrey moderno y cosmopolita han ido borrando de la victoria regiomontal. Ricardo mismo lo dijo, el humano es parte siempre de una sociedad que lo ha formado y alimentado. Yo soy en la escritura como en todo lo demás un producto, una parte o una sumatoria, una muestra del pasado y del presente. Con todas esas piezas y por lo que representan vivo y escribo por lo que fueron y fue y por lo que es y pervive en nuestra sala. Para él la escritura fue una pasión y un destino la verdadera vocación de estudiar. Observador acucioso tanto de lo que le rodeaba como de las imágenes grabadas en el tiempo a través de binotipos y fotografías estuvo en el sitio ideal para la labor de inauguración histórica. Hizo de la Cervantina no sólo su reino particular sino que fue generoso tanto con los alumnos a los que abrió las puertas como a los estudiosos que la consultaban facilitando la labor con el proyecto de digitalización de la Cervo. En ese espacio tuvo acceso a importantísimas fuentes históricas y literarias que inspiraron sus obras con oportunidad de reflexionar y hacer los estudios tanto históricos como lingüísticos y costumbristas que fueron la trama de su producción polifacética. El tener ese espacio ese tiempo y ese tiempo a mí en lo personal me ponía a perder de la envidia y por supuesto además del entorno propicio tuvo un talento excepcional. Su primer estudio histórico originalmente titulado Pseudomorfosis Sephardita en Nuevo León que fuera después reeditado como los Sepharditas en Nuevo León en Inficiencias en el Folcló abordó uno de los asuntos que hacen del noreste de México un espacio con una historia y una tradición diferenciados del resto del país. En él hizo una investigación histórica etnográfica sobre usos y costumbres regionales así como del uso del lenguaje en los que rescató tradiciones arraigadas en distintos municipios y que datan del siglo XVI y que remiten a la presencia cristofunía sobre todo a través de los colonizadores y la familia de Luis de Carvajal y de La Cueva y bueno todos aquellos que lo acompañaron en esa empresa. Con este breve trabajo Ricardo innovó y amplió el estudio de la historia de México al incorporar otras raíces para la construcción de una identidad que no se limita a lo que establece la historia oficial de la fuente de la mexicanidad indígena más español igual a la raza mestiza sino que abrió la mirada a otras raíces culturales. Al respecto escribió la introducción de esa obra. Hay que escudriñar levantar el velo de la apariencia actual y casi oler los elementos subyacentes para encontrar si es posible las viejas fuentes nutrientes. De esta forma anticipó los estudios antropológicos que se han llevado a cabo en la región en los últimos 15 o 20 años. Sobre el porqué se abocó a este tema y platicando poco tiempo después de habernos conocido comentó que en casa de su abuela presenció una serie de costumbres distintas a las de casas de sus compañeros y amigos. Ya adulto decidió descubrir el origen de esas prácticas familiares y de ahí su curiosidad lo llevó a recorrer todo el estado. Y para validar sus conclusiones recurrió a especialistas pues una cosa es abordar una costumbre y otra muy distinta avalar su procedencia sobre todo en un tema que es tanto apasionante como controversial. En este primer trabajo su capacidad de observación y su método de indagación ya estaban bien definidas. Para Ricardo fue fundamental partir de un mapa conceptual no lanzarse a la investigación como quien se echa un clavado al vacío. El índice temático y no únicamente la pregunta de investigación fue la columna vertebral flexible que podría irse modificando conforme se avanzaba en la investigación. Minucioso y perfeccionista fue crítico y autocrítico de las fuentes y de sus propios textos. Colaborar, discutir y aprender de él como lo hice en una investigación interna en la Cervantina y varias décadas después en los estudios de doctorado aderezado todo con su fina ironía y sentido del humor fue siempre un placer. Ya fuera formó tu propio o como historiador profesional para hacer una investigación particular. Entre sus obras históricas tenemos índices y catálogos del acervo del Archivo General del Estado de Nuevo León además de una síntesis histórica y geográfica de Nuevo León publicada en 1988 una historia del quehacer del Banco Nacional de México en Monterrey vinculada a 90 años en la vida de la ciudad de 1981 un trabajo sobre la compañía Sevillera la central a 100 años de 1985 Telefónica Nacional Historia de 50 años la industria retromontana un mismo espíritu a través del tiempo y otro texto de historia que se llama Sotrando la mierla del tiempo no voy a leer todos los títulos de todas sus obras los tengo aquí como notas a pie página ya luego si alguien quiere que le dé los títulos con mucho gusto pero sería una charla pues no de 15 minutos sino como de hora y media entonces pues acá los tengo si alguien sin interés como biógrafo publico las biografías de José Vasconcelos Martín Luis Guzmán Humberto Lobo Villabreal y las memorias de Lorenzo González Treviño como director de la Biblioteca Cervantes orgullo del tecnológico por sus importantes colecciones como la de Carlos Prieto que forman las ediciones multilingües del Quijote es la segunda colección más grande del mundo sobre la obra de Cervantes la colección de Cervantes sobre la historia de México y que cuenta con valiosísimos intunables y las colecciones Guajardo y Conway también se abocó a divulgar las maravillas que ahí se albergan a través de diversas obras publicó Ocurrencias de Don Quijote con grabados de Jack Onro este libro ganó varios premios nacionales e internacionales no los voy a leer son bastantes hizo un CD-ROM que se llama Llanesa Muchacho no te cumbres una navegación con la Cervantina es un evento de multimedia con la obra de Cervantes un CD-ROM la colección Cervantina 2005 y otro texto que se llama Ocurrencias de Don Quijote Acuarela en el 2005 también bien se puede decir además que fue el promista del Tecnológico de Monterrey al publicar ocho obras conmemorativas sobre la institución su interés por la geografía quedó de manifiesto en los siguientes textos Geografía de Nuevo León libro de texto para secundaria de 1981 reeditado en 1990 la geografía del territorio del lado de Chapala 2003 y así como capítulos sobre la geografía del noreste en diversos libros muy importantes sobre todo los cuatro tiempos de un pueblo sobre la historia de Nuevo León de 1984 una de sus grandes pasiones fue la fotografía se hizo de una importante colección su acervo personal así como el cuidado que tuvo de la fototeca del Tec de la cual hizo un CD-ROM y como todo es historia es decir aprendemos de las sociedades sus personajes sus ideales sus valores y su tiempo a través de objetos que les fueron contemporáneos las imágenes capturadas a partir del siglo XIX se convirtieron en una fuente importantísima para su labor como historiador así muchos de sus libros parten de la fotografía no solo para reconstruir acontecimientos y épocas sino también para ilustrarnos de manera gráfica sobre su objeto de estudio en sus palabras queda su testimonio situado en el umbral de dos épocas una moribunda y la otra naciente me fue dable a rescatar lo que encontraba registrado en viejas fotografías comencé a ver una y otra vez las imágenes que luego se me volvieron una obsesión y fueron la base también 40 años después de mi tesis doctoral en historia me conmovió y aún me conmueve el entorno visto por los ojos laboriosos de los fotógrafos y la humanidad de los posantes con toda su galadura belleza e inocencia y también con su carga de pies torcidos hermosas o deplorables sonrisas modas en visiones provincianas estilos atraicos zapatos polvorientos la pobreza de un suelo apisonado o la opulencia de seda y mar encontré salud enfermedad vida y muchos sentimientos en los rectángulos de cartón llamados fotografías me dediqué y trabajé por años en escribir y publicar los libros polvo de aquellos lodos soplando la tierra del tiempo y presas de un lente objetivo este es un rescate fotográfico del urbanismo y arquitectura de Monterrey entre 1880 y 1930 libro premiado con el primer lugar premio a ser ciudad del gobierno del estado de Nuevo León 2000 la fotografía fue la parte primaria de su disertación doctoral en la que también volcó su interés primordial por la región y que se publicó en el 2006 con el título de Piedres en la membrana del tiempo fotográfico y correspondencia en la frontera norte 1840 y 1807 en esta obra muestra las técnicas más primitivas con que se fotografiaron las familias de Cadereyta Santiago Linares y Monterrey al tiempo que analiza el correo y el género epistolar que fue la única forma de comunicación a distancia en esa época se considera este volumen un tesoro de la identidad norteña del siglo XVIII historia y fotografía o fotografía y las historias que esta cuenta quedaron plasmadas también en cicatrices de la luz Monterrey en 400 fotografías el libro conmemorativo por el 400 aniversario de la fundación de la ciudad publicado por Marco un texto que se llama Regio Montano 1900 otro que se llama Monterrey una visión fotográfica y un trabajo muy importante que realizó que se llama Lecumberri Ángel y Escorpión una lectura hermenéutica de las fotografías y de los grafitis en las paredes de las celdas pues de lo que fue una de las cárceles más famosas de América actualmente Archivo General de la Nación además se usó un CD-ROM la presentación de la fototeca del tecnológico que ya me hizo en sus integraciones lingüísticas persistió su pasión por la palabra desarrollada desde la infancia declarando que desde muy niño esto ya es textual desde muy niño junto palabras así como mis amigos coleccionaban estampillas sobre hisbolistas en un álbum yo en una libreta con el cerro del obispado en la cubierta ajuntaba las palabras 40 años después resultaría el lexicón del noreste su gran aportación sobre el habla de esta región la vocación de este humanista que como el sábio renacentista tuvo una amplísima cultura y una más amplia mirada y cuya prematura partida nos entristece a todos quienes le conocimos ya fuera por el trato personal o por sus maravillosas novelas o sus textos académicos se puede resumir en sus propias palabras toda la realidad de experiencias que aún no agoto se ha filtrado en mis frases sin importar trabajo porque lo hecho ha sido por amor por dar voz a los niños escribir por la seguridad que dé el orgullo de pertenecer de ser habitante de un lugar con belleza propia con fortaleza propia con risas y cantos propios pendientes quedaron sus últimos proyectos entre ellos un libro con fotografías y textos analizando cómo las escuelas públicas y los barrios crecieron entrelazados otros sobre los medios de transporte con terreno y su transformación a lo largo de un siglo así como la edición de un nuevo libro de fotografías históricas de las ciudades pueblos barrios y personajes y personajes de los libros con su muerte perdimos como fue el encabezado de una de las notas luchuosas que se publicaron hace dos meses al escritor de los narrados gracias la obra ensayística por el Ricardo historiador y por cómo se acerca a la narrativa cedo la palabra a Armando Garza en representación de Rogelio Villarreal Ricardo Elizondo Elizondo Dramaturno buenas tardes agradezco la invitación realizada por licenciada Carolina Farías directora Elizondo Editorial Nuevo León para participar en esta mesa homenaje al escritor Dramaturno investigador e historiador Ricardo Elizondo Elizondo fue yecido recientemente para hablar de la persona y figura de Ricardo como Dramaturno necesitamos observar las otras ocupaciones que llevó a cabo vinculadas a la historia la investigación el lenguaje y por supuesto las letras una de sus grandes pasiones esta visión renacentista de quien fue maestro en humanidades y doctor en historia a su vez director de la biblioteca serbantina del tecnológico de Monterrey de donde fue catedrático lo hizo participar en numerosos proyectos con gran capacidad profesionalismo inteligencia y sensibilidad como escritor fue premio nacional de cuento en 1980 por el libro relatos de mar desierto y muerte en 1987 recibió mención especial de Lima por su primera novela 70 veces 7 misma hora que le valió ser registrado en el libro del año de la enciclopedia británica en 1993 publicó ocurrencias de Don Quijote que obtuvo cinco premios internacionales además en este mismo año su novela Narcedalia Pierrotas Elizondo Elizondo redactora entre otros el libro conmemorativo el 50 aniversario del tecnológico de Monterrey y fue autor además de lexicon del noreste y polvo de aquellos lodos esta última vinculada a la colección fotográfica de Sandoval Lagrange de la misma biblioteca cerrantina hay que añadir que de 1975 a 1979 Ricardo Elizondo fue director del archivo general del estado y en el 2001 la UNESCO lo nombró miembro del comité mexicano de memoria del mundo lo anterior son solo algunas de las grandes aportaciones que llevó a cabo Ricardo Elizondo además de su participación como autor de investigaciones sobre los cefarditas en la entidad biografías de personajes históricos y de diversas instituciones como el ya citado tecnológico de Monterrey y de empresas locales y nacionales así mismo fue asesor e investigador en libros en torno a la fotografía de la bolonesa de Ricardo Elizondo conocemos solamente dos obras como Dramaturgo El Indio Cuarto y Chanclas de Oro la primera estrenada en junio del 2005 en el Teatro Universitario de la Unidad Neveros de la Universidad Autónoma de Nuevo León como puesta en escena inaugural de la compañía de teatro de la máxima casa de estudios bajo la dirección de Luis Martín y un reparto encabezado por la maestra de la ambiental de la Cantú aquí presente además Guadalupe Treviño Teres Salas y Rubén González Garza entre otros en esta puesta en escena participaron estudiantes ingresados de la facultad de artes escénicas de la máxima casa de estudios la obra de Elidio Cuarto fue publicada en octubre de 2005 en Drama la colección de dramaturgia mexicana contemporánea de esta misma facultad siendo la número 7 de este compendio de obras dramáticas por otro lado Chanclas de Oro fue una adaptación de Madre Coraje del autor alemán Bertolt Brecht ubicando el drama en la época de la guerra cristera en México Chanclas de Oro también tuvo su montaje estrenado en julio de 2006 en el auditorio Luis Elizondo contando en el papel principal a la actriz Patricia Reyes Espíndola la dirección de Marcelo González y un elenco formado por estudiantes del tecnológico de Monterrey este trabajo fue presentado en el marco de la sección del teatro de la cátedra Alfonso Reyes en ambas obras los conocimientos como historiador e investigador de Elizondo tanto de la historia nacional y regional al igual que de las tradiciones y costumbres así como su oficio como escritor le sirvieron para crear personajes y situaciones más creíbles y acordes al desarrollo de la trama el manejo del habla y los modismos de la riqueza lingüística en este caso del noreste contribuyeron a darle una gran fuerza en el contexto geográfico en particular en la obra El Indio Muerto tanto en El Indio Muerto como en Chanclas de Oro el autor denuncia la guerra la fratricida y cuestiona y critica la discriminación y la intolerancia en cada sociedad de su época estoy hablando de la ficción de las obras pero al mismo tiempo destaca las problemáticas y diferencias de los estratos socioeconómicos y culturales a los que pertenecen los personajes cabe indicar que estos problemas se siguen padeciendo en nuestro país en este aspecto la visión de Lisondo Lisondo es antropológica que aunque en ambas tramas se señalan aspectos específicos de tiempo y espacio no deja de apuntalar diferentes dificultades de la identidad nacional con su gran complejidad como los temas del indigenismo el fanatismo religioso y la libertad de culto estas dos últimas en chanclas de oro por ello las características que tienen estas piezas son distintas o por lo menos con temas no muy usuales en la producción dramática en la entidad una de ellas es el uso como del otro de fondo valga la metáfora de las confrontaciones bélicas en el marco de la historia del país en el indio muerto se encuentra la guerra contra los indígenas que aceptaron la región norte de México desde tiempos de la colonia y hasta el siglo 19 en chanclas de oro la guerra tristera ocurrida en los años de 1926 a 1929 en la zona del occidente y centro mexicano donde el maestro Ricardo un hijo la voz para insertarnos ante estas grandes problemáticas el isomio utiliza dramas cotidianos de personajes comunes y corrientes en atmósferas compulsas donde no existe el orden ni la autoridad en el que dichos personajes se tendrán que enfrentar no sólo ante elementos externos como la hipocresía social y los prejuicios sino ante acontecimientos de los que serán protagonistas y hasta víctimas en el indio muerto la acción que se desarrolla en 1853 se ubica en un poblado sin especificar del noreste mexicano y se dispara la acción dramática a partir de la condena a la horta del indio por sus delitos cometidos y la división que sucede entre quienes lo ven en el pueblo como un delincuente y otros como un inocente además en esta obra se incluyen cuatro melodías presuntamente contemporáneas a la acción dramática por su parte en chanclas de oro la madre es una vendedora ambulante que saca provecho en su beneficio en medio del conflicto cristero del dolor y el horror entre uno y otro van en esta obra abundan los estragos que realiza la guerra y los abusos de los militares para con la población civil como autor dramático Elizondo Elizondo no da respuestas al contrario hace muchas preguntas al colocar a sus personajes en situaciones límites los que se juegan la vida en medio de las injusticias y los sin sentidos los personajes también historiador e investigador son una herida de pasiones para momentos fanáticos y delirantes reitero estamos hablando de la ficción de las obras los hay cínicos los personajes cobardes chismosos tramposos y maledicentes y maledicentes pero también hay valientes generosos justicieros y capaces de amar y pelear por lo que creen hasta dar la vida son los grandes anónimos es el pueblo que le da sentido a la vida la vuelta de tuerca provocadora por parte del escritor en el caso del indio muerto es la inclusión de una pareja lésbica que desde su relación confronta las convenciones sociales de la época para cuestionar lo políticamente correcto de aquellos que desprecian a los indígenas a los que consideran como bestias estas dos obras se pueden mirar a la distancia como reflejos de realidades nacionales y regionales pues bien mientras haya injusticia opresión gritos de libertad y tiempos convulsos por guerras fratricidas donde se discriminan a las personas por su condición socioeconómica sexual y cultural el teatro de Ricardo Elizondo Elizondo resultará vigente considero que obras de esta naturaleza son el mejor legado que nuestro amigo nos pudo haber dejado obras significativas en su aspecto social que involucran a las colectividades anónimas muchas gracias la gran admiración que todos tenemos por Ricardo y por su forma de acercarse por su acuciosidad por su memoria por su capacidad de interpretar fotografías de recordar sus recorridos y todas las conversaciones que tuvo en ellos por su capacidad de investigar le llevaron a crear personajes y entornos que nos se nos vuelven muy cercanos y estoy segura que todos ustedes podrán desearán espero compartir alguna pregunta algún comentario que nos lleve más allá en esta identificación que hemos tenido con los personajes que Ricardo creo y me gustaría que hicieran alguna pregunta necesaria para responder o para para compensar más sobre este gran amigo la amistad de Ricardo ha sido tan gratificante tratarlo escucharlo tenía una histónica extraordinaria que no es fácil encontrar de veras es una de las cosas que no nos hubiera hecho algún personaje de lo cual creo que hubiéramos gozado infinitamente ahora también fue una gran suerte que se tratara el proyecto de el indio muerto la fui a leer a su casa y le dije oye o yo yo hago lo leo todo pues yo tengo la edad para ser Loreto era una cosa Loreto realmente me marcó fue algo extraordinario un personaje muy complejo y a la vez infinitamente equivocado entonces yo terminaba incluso los ensayos con un mundo de ideas dentro de mí y pensaba cómo pudo ser esta mujer tan tan totalmente totalmente equivocada que llegó a ser verdad lo que ella pensó que está totalmente totalmente equivocada era una cosa que me dejó mucho mucho que pensar en mi interior como actriz y también como personal él tuvo una inspiración extraordinaria con esta mujer malecita francamente no la tradicional cruel era más sutil es es en el su conocimiento es su historia de ella cómo pudo arreglar las cosas a nuestra manera es decir saliendo ella beneficiada y a la vez tener la oportunidad de tener final se da cuenta justamente que todo había sido mejor siempre pensamos que después de haber hecho la justicia entre comillas con el indio aquel que la pobre de Loreto yo creo que se volvió loca o se encerró totalmente en su casa para siempre fue un gran error más de 50 años equivocada y todo arreglado así hace un beneficio como pudo el autor imaginar o tal vez inspirarse en alguien para ser Loreto ahora yo hablo de él de ese personaje pero hay otros importantísimos el indio muerto toca puntos muy sensibles sobre todo la intolerancia que ya desde entonces era sumamente fuerte quizás hasta más que ahora mucho más que ahora entonces el darnos cuenta de una amistad tan intensa en dos personas ya la vez tan sencilla y dice uno ¿cómo pueden reprobar eso? ¿cómo pueden? bueno eso ya dejó yo como les digo me siento sumamente afortunada de haberme conocido tratado y lo conocí también a través de las teclas porque fui su maestra heredad pero la cultura del calo la el conocimiento decía yo no pero para ti que fácil porque tú si conoces las palabras porque a veces no conocemos las palabras de veras y él sí él sí las conoció las trató y las aplicó ahora con mucho orgullo con mucho agradecimiento por lo lento que me que me retroalimentó de alguna manera muy fuerte ahora quisiera con todo mi corazón de a ver si se pudiera hacer una adaptación de Narcedalia otro personaje increíble ojalá pudiera ser pero las gracias para bueno para ustedes porque me escuchan y para evitarlo a quien jamás podré orlea muchas gracias gracias Gracias.